El Apart Hotel Flamboyant cuenta con piscina al aire libre y ofrece alojamiento independiente frente a la playa en el centro de la localidad de Jaco, proporciona conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Los apartamentos del Apart Hotel Flamboyant disponen de televisión por cable, nevera, baño privado con bañera o ducha, caja fuerte, utensilios de planchado y ventilador. El Apart Hotel Flamboyant tiene jardín, zona de barbacoa y terraza. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María está a 60 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com